Y por tierra aérea buscan a un basquetbolista desaparecido en Michoacán. Tanto Alexis Cervantes como Marcos Sandoval, el taxista con el que viajaba este basquetbolista, fueron vistos por última vez el pasado 21 de diciembre. Elementos de la Guardia Nacional y la Fiscalía fortalecieron las acciones de búsqueda en municipios colindantes con Jalisco. Como le decíamos ayer y se lo repetimos, si ustedes tienen información, si ustedes lo vieron a este basquetbolista o a este taxista, por favor, comuníquense con las autoridades.